Muy atractivo luce este tercer enfrentamiento, tercer duelo del Clásico Nacional entre la América y las Chivas en un lapso de 10 días. Tres duelos en marzo. Muy atractivo por lo que presentaron los anteriores. Ese ida y vuelta dentro de la fase de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Un primer partido en el que la América fue ampliamente superior y obtuvo una ventaja de tres goles a domicilio en cancha de las Chivas. Y el regreso al Estadio Azteca con unas Chivas muy distintas, combativas, ordenadas, que ofrecieron un magnífico primer tiempo. Tal vez lo mejor que han hecho a lo largo de este torneo, a lo largo del torneo de clausura, aunque esto lo hayan hecho en otra competencia. Ese primer tiempo en la cancha del Estadio Azteca, dos goles que apretaron la eliminatoria, contando claro con la complicidad de la América. Muy sobrado, muy complaciente. La América mejora para el segundo tiempo. Las Chivas cometen algunos errores defensivos. La América alcanza a dos, dos-dos, y retoma su ventaja de tres goles en el global. Y después vendría el gol de Alvarado. El tercer cabezazo de las Chivas. Los tres goles por la vía de cabezazos. Kate Cowell, Marín y Alvarado. Unas Chivas que ofrecieron una gran actuación en la Azteca, pero queda la duda de qué tanto tuvo que ver todo lo que la América dejó de hacer. Aunque la América avanzó, fue importante para el Guadalajara el demostrar que sí puede competir a otro nivel. Y ahora que estará limitado al torneo interno, que ya no tendrá que cumplir con otros torneos, con otros compromisos. Un plantel que no da para tanto, además, como sí da el de la América. Las Chivas pueden meterse de lleno en esa competencia, tratar de mejorar su posición en la tabla, para ubicarse por lo menos entre los seis primeros lugares. Esos seis primeros lugares que implican instalarse directo en la liguilla, sin pasar por los famosos juegos del play-in. Un Guadalajara que está rezagado en ese sentido, pero que con el fútbol que exhibió en la cancha el Estadio Azteca podría modificar las cosas. En este tercer duelo, segundo que se juega en cancha tapatía, ya correspondiente a la jornada 12 de este torneo de clausura 2024. Muy interesante cómo puede presentarse este partido. Si se va a parecer más al primero, con esa amplia superioridad americanista. Si se va a parecer más al segundo, con la ligera superioridad ejercida por las Chivas, que alcanzaron a apretar la serie, la eliminatoria, o si volverá todo a la normalidad en este tercer partido. Lo normal sería que la América se impusiera, porque tiene mucho mejor plantel, mejores futbolistas y mucho mayor margen de maniobra en los cambios, además de dominar a plenitud a lo que juega. Pero las Chivas de Gago en el Estadio Azteca demostraron que pueden parecerse mucho a las de Paunovic, que sin tener grandes alcances en cuanto al potencial de su plantel, sí equilibraban las cosas con los argumentos colectivos, solidarios, todos defendiendo, todos atacando, ordenados, incisivos, dinámicos, como deben ser los futbolistas que jueguen en las Chivas, respetando esa tradición de jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos, con jugadores mexicanos. El América favorito en este tercer partido, pero ya no con la claridad con que se suponía después del primer duelo que ganó con tal amplitud. Con la segunda actuación de las Chivas, se pone en cierta duda ese potencial americanista. Sí es mejor equipo, pero no por tanta distancia como muchos suponíamos. A ver qué son capaces de demostrar las Chivas en este tercer partido. Obtener un buen resultado implicaría para el conjunto rojiblanco un envión maravilloso de cara al tramo final de este torneo de clausura, en el que ya sabemos que el América seguirá bien posicionado. El América lo que tiene que perseguir es el primer lugar, ya con más días de descanso con respecto a su siguiente actuación en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Faltan tres semanas para eso. Podrá descansar un poco a sus piezas, aunque no lo hará en este partido en el que ambos seguramente saldrán con lo mejor que tienen. A ver qué nos depara este clásico, que por lo pronto esperamos que lo que ofrezca sea muy buen fútbol.